Así es, mi peli, ya estamos acá con nuestra invitada especial, Liz Batioja, que nos acompaña en esta mañana para hablar acerca de algo que Felipe pues sufre, obviamente, pero ya botó la toalla y es el tema de la alopecia. Mi querida Liz, bienvenida a Enciende Tus Mañanas. ¿Cómo está? Muchas gracias, querida amiga. Siempre es un placer estar en el programa y hablar de un tema tan importante como es la caída del cabello o la alopecia y que ya no es solo un caso aislado solo para los hombres. Ya es un tema muy común en el caso de las mujeres y también de los hombres. Y a temprana edad, porque yo he visto gente o según lo que he investigado o leído por allí, dicen que el tema de la alopecia se puede presentar desde los 25 años, desde ahí podría notarse un poquito severo el tema, ¿no? Totalmente, cuando hablamos de alopecia en el caso de los hombres tiene un componente genético hereditario que es realmente muy determinante a la hora de hablar de caída del cabello en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, en cambio, va a haber una influencia a nivel hormonal, a nivel de estrés físico, emocional, inclusive como una de las consecuencias post-COVID que hemos visto en estos últimos dos años como ha habido mayor cantidad de pacientes con caída del cabello luego de que hayan sido diagnosticados con COVID. Qué fuerte, qué fuerte realmente el tema, pero lo bueno es que hay solución, ¿verdad? Por supuesto que sí. De hecho, nosotros hemos diseñado un tratamiento que se llama proloterapia capilar, que es un protocolo específico para detener la caída del cabello. Que puede ser cualquiera de sus causas, es decir, hablamos de una alopecia androgenética en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres puede ser una alopecia por estrés o puede ser una alopecia ariata, que es cuando nosotros tenemos un espacio muy chiquitito como del tamaño de una moneda que puede ir aumentando, que es una alopecia autoinmune porque se desconoce la causa. Pero que se da específicamente en una zona. Este tratamiento es a base de plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento. Dos tratamientos puntuales que son a través de microinyecciones o infiltraciones localizadas en el cuero cabelludo que van a permitir detener el exceso de caída del cabello y que van a permitir que crezcan nuevos folículos a partir de la octava semana de tratamiento. Ok, entonces lo que hacemos es retirar, sacar sangre, por supuesto, retiras y haces como la separación del plasma y eso te inyectan. Exacto. ¿Con algún componente extra? Hacemos en sesiones separadas el plasma rico en plaquetas se lo aplica de manera localizada solo y en otra sesión aplicamos los factores de crecimiento que son, es un medicamento que funciona como que si fueran células madres que son los que van a permitir el crecimiento de nuevos folículos. Perfecto. Tú decías eso se hace de manera consecutiva por ocho semanas. Ocho semanas cuando hablamos de pacientes que quieren que crezcan nuevos folículos. Cuando hablamos de pacientes que solo tienen caída del cabello y lo que quieren es detener ese exceso, hablamos de un tratamiento básico de cinco semanas de tratamiento donde realizamos una sesión semanal y el paciente ya puede ver cómo se detiene el exceso de caída. Y cuando hablamos de pacientes que tienen una alopecia androgenética y que necesitan mayor crecimiento, sobre todo en la zona de las entradas, en el caso de los hombres, pues en este caso podemos tener un tratamiento que va entre 12 a 15 hasta 16 sesiones en el caso de estos pacientes. Perfecto. Vimos las fotos hace un rato mientras tú estabas hablando del resultado y es impresionante, o sea, de tener súper despoblado, no sé si es el término correcto, el tema del cabellito en la parte sobre todo superior porque siempre se ve afectado como esta zona, ¿no? La parte central. En la parte central. Y ya después ves las fotos y dices, guau, qué cambio, realmente sí se nota un gran cambio. Y te quería preguntar, ¿los resultados allí son permanentes o hay que hacer una especie de mantenimiento cada cierto tiempo? Sí, los resultados son permanentes, sin embargo, como en todo tratamiento de medicina estética, siempre recomendamos darle un seguimiento al paciente. Y va a depender obviamente del paciente, del tratamiento que haya seguido, si es para prevención o si es en este caso para corrección, sesiones de mantenimiento que pueden ser cada tres o cada seis meses. Perfecto. Ahí estamos viendo el aparatito con el que se está aplicando el procedimiento. Eso que son agujitas, ese tipo como de pistolita que vemos allí. Exacto, son microinyecciones que vamos a aplicarlo de manera localizada, vamos haciendo los espacios y sobre todo vamos colocando en el área que el paciente tiene mayor necesidad, que es donde se esté cayendo más o donde esté perdiendo más cantidad de cabello. Mira que hoy los dos temas de salud que hemos tratado, la primera parte con la salud oral y esta parte tuya con la salud estética y capilar, tienen que ver mucho con el autoestima. O sea, yo digo que sí son de dos cosas que afectan muchísimo la autoestima de un paciente, ¿verdad? O sea, ¿tú cómo has notado el cambio cuando la gente ya se ve con cabello mucho más poblado? De hecho que influye directamente en la autoestima, sobre todo en el caso de los hombres. Realmente trabajamos mucho desde las primeras sesiones porque influye mucho en cómo se sienten. Y en el caso de las mujeres, sobre todo cuando son muy jovencitas, hemos visto que inclusive este desbalance hormonal que pueden presentar a temprana edad o inclusive que están sometidos a medicamentos, a antidepresivos, 14, 15 años comienzan a tener caída del cabello y obviamente como es uno de los casos que vimos justo en las fotografías, es una niña, una niña de apenas 3 añitos y podemos ver los cambios realmente luego de 6 meses de tratamiento. Guau, maravilloso. Cuéntanos qué promociones tenemos, mi querida Liz, para la gente que está interesadísima. Ya en hacer su tratamiento capilar. Claro que sí, tenemos una oferta súper especial del tratamiento inicial de 5 sesiones. A las primeras 30 llamadas que se comuniquen con nosotros van a obtener por tan solo 100 dólares el tratamiento de plasma capilar con factores de crecimiento. ¿Qué tienen que hacer? Comunicarse con nosotros. Al 5100-600, marcan directo, 5100-600 para Quito o al 5050-100 para Guayaquil. También lo pueden hacer por WhatsApp al 098-428-2126. 098-428-2126. Usted escoge el lugar que le quede más cerca, Norte, Sur o Valle de los Chillos en Quito. En Guayaquil estamos en Urdeza Central y también pueden visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Elisba Tioja en Facebook y en Instagram. Maravilloso, mi gente linda. De verdad que siempre hay soluciones. Para todo hay solución, decían por ahí, ¿verdad? Menos para la muerte. Así que si le preocupa su cabello, cómo se ve, cómo luce, despreocúpese y mejor invierta realmente con promoción. Imagínese aprovechar esta gran oportunidad para verse como usted siempre ha deseado verse. Evita el trasplante que ya sería como la última opción, ¿verdad? Que también se puede hacer, pero ya sería como la última opción. Así que qué mejor que lo pueda hacer desde ya. Milis, una vez más la invitación para que la gente vaya y te visite. Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros a cualquiera de nuestras sedes y lo pueden hacer al 098-428-2126. Maravilloso, ahí está. Vámonos con mi querido Feli Feli, que él sí que huele rico y sabe cómo tener buena suerte en la vida, mi Feli.